¡Hola! Si le hiciste el click a este video es porque te interesaste mínimamente en el contenido de la miniatura o del título. Pero antes de ir al grano, quiero comentarles más o menos una breve introducción para que sepan más o menos de qué va a ir esta guía. Que se va a ir publicando semana a semana, todos los lunes a las 3 de la tarde. En estas guías voy a hacer de cuenta que ustedes no saben absolutamente nada de Pokémon GO y voy a tocar las cosas más básicas. Al menos en los primeros videos, después más adelante vamos a ir indagando en cosas más avanzadas. Si bien esto es una guía que vengo pensando hace bastante tiempo y la fui ideando con el tiempo, es algo que ya quería sacar a la luz porque ya es algo que ya me venían pidiendo hace bastante tiempo. En el video de hoy vamos a tocar temas muy 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 básicos, pero bueno, este es el inicio de toda una saga de videos que no sé cuántos capítulos van a ser, pero vamos a ver muchas cosas. En principio vamos a ver cómo es que se maneja el juego, qué son los Pokémon, cómo dar poder a tus Pokémon de una forma muchísimo más avanzada, para no perder polvos estelares, quiero decir. Guías para PvP, guías de todo este estilo. Y así poder que vos, que estás viendo este video, puedas aprender las cosas que yo fui aprendiendo y desarrollando con el tiempo y lo puedas aplicar en tu día a día con el juego. Así que si tienen algunas preguntas, dudas, vayan dejándomela acá abajo en los comentarios, lo que sea. Vamos a hacer un video de preguntas y respuestas de ustedes, así nos sacamos absolutamente todas las dudas que tengan con Pokémon GO. Yo soy Eiji y les doy la bienvenida a esta guía de Pokémon GO y espero que puedan aprender mucho de estos videitos. Sin mucho más que agregar, vamos a empezar con el primer video de esta saga y vamos a hablar un poco del HUD. Quizás ustedes se estén preguntando qué es el HUD. El HUD básicamente es algo que está en todos los videojuegos, no es algo que solamente esté en Pokémon GO. ¿Qué significa HUD? Significa Head of Display, o sea que es básicamente todo lo que aparece en pantalla. Y como podemos ver acá en el juego, lo que tenemos en pantalla sobre la superficie, digamos, no sobre el mapa, qué sé yo, los gimnasios, las Poképaradas, los Pokémon, eso no, sino lo que está todo alrededor, por ejemplo, la Pokébola, el Avatar, el radar, los binoculares, etc. Y lo primero que vamos a ver es el radar de Pokémon. Si nosotros clickeamos en la parte inferior derecha de la pantalla, podemos tocar el radar. ¿Qué es esto? Muestra los Pokémon que tenemos cerca de nuestras Poképaradas. Por ejemplo, si yo toco este Sigzagoon y le pongo acá en las huellitas, le doy click, nos va a mostrar en dónde está este Pokémon. Y este Pokémon, bueno, se encuentra muy cerca de mi casa. Si volvemos a entrar al radar y nosotros tocamos de nuevo en el Sigzagoon y volvemos a tocar las huellitas, este radar se desactiva. Ahora, en la otra pestaña que dice incursión, acá nos va a mostrar todas las incursiones que tengamos cerca de nuestros alrededores. Ahora no hay ninguna porque es muy tarde por la noche. Como segunda instancia, vamos a ver los binoculares. Hacemos clic en los binoculares y podemos ver como primera instancia que tenemos todas las investigaciones de campo. Estas investigaciones de campo se consiguen girando Poképaradas. Nosotros, al girar una Poképarada, esta no la puedo girar porque estoy lejos, tenemos que estar cerca de las Poképaradas, nos va a dar una misión de campo que supongamos que esa la giramos, nos va a dar más poder a un Pokémon 5 veces. Le damos más poder a un Pokémon 5 veces y pim, la completamos y nos da mega energía de Pichotto en este caso. Yo tengo algunas, voy a reclamar una por el simple hecho de que no reclamé ninguna el día de hoy. Y bueno, vamos a reclamarla y ya tengo el 2, el 3 y el 4 de Septiembre. Cuando lleguemos a los 7 sellos que no necesariamente tienen que ser diarios, nos van a dar una cajita de recompensa que esta va variando mes a mes. Ahora, si nos vamos a la pestaña de hoy, escalamos hacia la izquierda, podemos ver que acá tenemos la Season Actual. En este caso, acaba de empezar hace 3 días la Season Offlight. Y podemos ver la investigación temporal de la liga, que esto dura 87 días y 10 horas. Y segundo, nos va a mostrar todo lo que trae la temporada en sí. Todos estos bonus tenemos de la temporada. Y seguimos bajando, tenemos las Pokémon que obtenemos al día, los Pokémon que tenemos en gimnasios, la racha que tenemos día a día. Y bueno, lo que se viene de las noticias próximamente, etcétera, etcétera. Así que esta pestaña es más que nada como una pestaña de noticias, por así decirlo. Y si nos vamos hacia la derecha del todo, podemos entrar a la pestañita especial. Esta pestaña está especial, son misiones especiales, que generalmente son misiones pagas especiales, que no terminan nunca. Pero Niantic también, cada tanto tira alguna que otra gratis. Son básicamente eso, misiones especiales. Y si nos vamos hacia arriba, por la esquina derecha, podemos ver el Incienso Diario. ¿Qué es el Incienso Diario? Como bien lo dice acá, es un Incienso Especial en donde puede aparecer este señor que yo tengo acá de compañero, por ejemplo. Entre muchos otros Pokémon raros, pueden aparecer evoluciones, etcétera, etcétera. Solamente dura 15 minutos y solamente funciona caminando. Si lo tiran y se quedan quietos, este Incienso no les va a funcionar. El siguiente punto que quiero tocar es la Pokébola que yo tengo arriba del Incienso. Esto no lo van a tener ustedes, al menos que tengan una Pokéball Go Plus. ¿Para qué sirve el Go Plus? Bueno, se lo explico en otro video. Un poquitito más arriba tenemos la brújula, que muchos no lo saben esto. Pero si nosotros tocamos la brújula, a medida que nosotros movamos el celular, se va a mover también el GPS. Es eso, por si lo quieren utilizar. Se mueve, mientras caminan les va moviendo el Mambita automáticamente. Si nos vamos un poquitito más arriba, podemos ver en este caso una lunita. Si sería de día, habría un solcito, una nube, etcétera. ¿Esto qué es? Esto si lo tocamos nos muestra el tiempo atmosférico. El tiempo climático que hay actualmente en el juego, básicamente. Y potencia, dependiendo del clima que haya, cierta cantidad de Pokémon. En este caso, como está despejado, nos va a potenciar a los Pokémon que sean tipo planta, tierra o fuego que aparezcan en el mapa. Y ahora nos vamos al punto, creo que más importante de este video, que es el avatar. Nos vamos a la parte inferior izquierda de la pantalla. Tocamos nuestro avatarcito. Y como primera instancia, podemos ver a nuestro avatar con nuestro Pokémon compañero. Que si lo tenemos caminando, nos va a dar caramelos dependiendo del Pokémon. Abajo del personaje, podemos ver la experiencia, el nivel que tenemos. Y a la izquierda, si son más de nivel 40, les van a aparecer estos binoculares. Que son requisitos para subir al nivel 47. O sea, misiones extra que tenemos que cumplir. Si cerramos y nos vamos un poquitito más abajo, podemos ver el historial de compañeros. Que el historial de compañeros son todos los Pokémon que tuviste de compañero alguna vez. Vamos desplegando, tenemos acá Ludicolo, tenemos a Sabley, tenemos a Pancham, etc. Si salimos y nos vamos al álbum de postales, los álbumes de postales son todas las postales de los regalos que nos mandan nuestros amigos. Que tenemos en el juego y las pueden guardar acá. Si salimos y nos vamos a el diario, nos va a dar un registro de, creo que son 50 entradas o 100 entradas de lo que hicimos en el día. Así que tengan en cuenta eso. Si salimos y nos vamos hacia la derecha, vamos al botón de personalizar. Y acá básicamente podemos personalizar nuestro avatar. Que hay muchas cosas son gratis y muchas cosas son pagas, obviamente, como tienen muchos juegos. Estas cosas se consiguen juntando Pokémonedas que más adelante en otro episodio les voy a explicar cómo conseguirlas. Si seguimos bajando, podemos ver un resumen de todas las actividades que tenemos en el juego. Seguimos bajando, tenemos el progreso semanal. Chicos, atención, esto se reinicia todos los lunes a las 9 de la mañana en horario local. Y abajo nos muestra los huevos que tenemos incubando, que en este caso yo no tengo ninguno. Después los caramelos juntados esta semanita, los huevos que eclosionamos, los pasos y las calorías que hicimos. Si seguimos bajando, tenemos las medallas de gimnasios. Que bueno, esto nos sirve para dorar gimnasios. Básicamente no es que sea algo súper mega relevante para el juego. Si nosotros tocamos en la lista, podemos ver todas las medallas que fuimos ganando a medida que fuimos jugando en el juego. Después, un poquitito más abajo, tenemos las insignias, muchachos. Estos son como logros del juego, como los trofeos, digamos, de Pokémon GO. Y si los vamos completando, va a pasar de bronce, plata a oro y por último va a pasar a platino. Si salimos y seguimos bajando, vamos a ver las medallas de tipos de Pokémon. ¿Para qué nos sirven estas medallas de tipo de Pokémon? Básicamente, si nosotros tocamos una medalla y nos vamos al lado de bronce, podemos ver que al capturar 10 Pokémon tipo normal, nos va a dar un bonus de captura del tipo normal más 1. ¿Qué significa esto? Que nos va a ser más fácil capturar Pokémon del tipo normal. A nosotros, a medida que vayamos atrapando más Pokémon del tipo normal, esto va a ir avanzando y nos va a dar un bonus de 2. Ahora nos va a dar un bonus de 3 en oro. Y en platino nos va a dar un bonus de 4. Y ahora nos vamos a la pestañita de amigos. Arriba a la derecha podemos ver que a simple vista tenemos nuestra conexión, ¿no? Que lo podemos poner desconectado u online para que nos inviten a red, por ejemplo. Tenemos el botón de añadir amigos, que si nosotros tocamos acá podemos compartir un código. De hecho, ahí tienen mi código. Si me quieren agregar, invitados están. Me dejan un comentario, me dicen me llamo tal, te voy a agregar y ahí yo los acepto. Si no, no los voy a aceptar. Con el código QR podemos cañar un código de amistad y así poder enviar un código más rápido. Podemos añadir contactos de Facebook si así lo deseamos y no mucho más por acá, sinceramente. Ahora una cosa muy importante que les va a gustar. En la pestañita de invitar, si nosotros le hacemos click, podemos invitar a un amigo para que venga a jugar al Pokémon GO. Este código ya se los voy a dejar abajo en la descripción y también en el primer comentario fijado de este video para que ustedes lo puedan copiar. Y si son nuevos o empezaron hace poco o quieren volver, para que les dé unos objetos extra en el juego que les van a venir bastante bien. Por ejemplo, nos van a dar polvos estelares, Pokémon, inciensos muy importantes, caramelos raros, mega energía, más Pokémon. Cinco super incubadores muy muy importantes, más Pokémon, pegatinas, pases de incursión, etcétera, etcétera. Bastantes cosas son por simplemente poner un código. En la próxima pestañita tenemos la Lupita que es un buscador básicamente. Acá, por ejemplo, podemos buscar a un amigo, podemos, no sé, el nick de un amigo. Y tenemos acá, por ejemplo, a Bomber Hernán. Y bueno, acá le podemos enviar un regalito. Vamos a enviarle un regalito. Le ponemos ahí enviar, enviar y listo. Le enviamos un regalito porque siempre se queja de que no le mando regalos. Ahí tenés Bomber, te mande un regalito. Y si vamos al avatar de nuestro amigo, podemos ver también una breve descripción de su avatar. Y abajo le podemos poner un apodo. Bomberboy, por ejemplo. Le ponemos Bomberboy y el nick arriba de su verdadero nick va a cambiar. Podemos también invitarlo a combatir a un PvP con la pestaña de combatir. Y podemos también intercambiar con Pokémon que esto lo vamos a ver también en otro video. Y por último y no menos importante, si nosotros tocamos en nuestro avatar, nos va a mandar a nuestro Pokémon compañero que vamos a tener que ir alimentando diariamente para subirlo de nivel. Los voy a explicar también en otro video dedicado para compañeros. Y ahora sí, explicado todo esto, vamos a explicar la Pokébola, gente. La Pokébola, ¿qué tenemos si hacemos clic en la Pokébola? Tenemos la pestañita de Pokémon, tenemos la pestañita de bolsa, tienda, Pokédex y combates. En los Pokémon obviamente que vamos a tener a todos los Pokémon capturados que fuimos atrapando a medida que fuimos jugando. En esta pestañita tenemos las etiquetas que podemos etiquetar a Pokémon si queremos para poder ordenarlos mejor. Y también vamos a tener los huevitos, que de hecho vamos a poner a eclosionar este huevo ya que no tengo ninguno. Y ya está, tan tan, no hay mucho más que decir por ahora de esta pestañita. Y ahora salimos y nos vamos a la pestañita de bolsa. Aquí vamos a encontrar en la pestaña de bolsa, vamos a encontrar los objetos que vamos agregando de las Poképaradas. Si salimos y nos vamos a la pestañita de tienda, podemos ver todas las cajas y todas las cosas que hay en el shop. En este caso, bueno, ahí están estas cajas actualmente. Podemos ver la tienda de moda, podemos ver que tenemos pases, tenemos objetos, incubadoras, pokébolas, inciensos, radares. Tenemos trozos estrellas, pociones, huevos suertes, revivires. Tenemos cebos, tenemos de todo. Tenemos aumento de bolsa, aumento de Pokémon, el medallón para cambiar equipo que no se nos recomienda a nadie sinceramente. Pegatinas y pokémoneras para comprar con plata de verdad. Si salimos y nos vamos a la otra pestañita que es de Pokédex, podemos ver acá todos los Pokémon que fuimos registrando en nuestra Pokédex. Cómo funciona en los juegos originales. Lo bueno que tiene es que tiene más variantes de Pokédex. En este caso tenemos los Pokémon purificados, oscuros, perfectos. Tres estrellas que ese filtro lo veo bastante obsoleto, sinceramente no sirve para mucho. Vario color, tres estrellas tampoco sirve para mucho. La Dex Shiny que es hermosa. Pokémon con suerte, Pokémon de evento, Pokémon mega o todos los Pokémon. Salimos y nos vamos a la última pestañita, nos vamos a combates y acá en donde está la magia. En esta pestañita yo paso demasiado tiempo del juego porque está la pestañita de PVP. De pelear contra otras personas, de darte de madrazos, de chingadasos. Está genial esta pestaña, nosotros lo único que tenemos que hacer es ir a esta pestañita, combatir y ya empezamos a pelear. Seleccionamos la liga, nuestros Pokémon y ya está. No lo voy a hacer ahora por obvias razones. Pero para mostrarles lo que sigue más abajo podemos ver en qué temporada actual estamos y la temporada anterior como es que quedamos. Después más abajo también tenemos un código QR para poder pelear contra alguien que tengamos cerca. Lo escanean y ya está, se manda a la pelea y pueden jugar. Y abajo tenemos el entrenamiento. Que este entrenamiento nos sirve para subir una medalla que antiguamente se subía peleando en gimnasios. Pero esa medalla ya no se podía hacer más. Ese modo de pelear en gimnasios ya no existía más, etc. Entonces lo cambiaron por estos tres líderes que si les pelean pueden subir esa medalla. Si nos vamos hacia la derecha tenemos la creación de nuestros equipos. Que acá tenemos la liga super, que yo tengo estos tres equipos. La liga ultra, la liga master y podemos hacer equipos también para los gimnasios. Y eso sería todo lo que traería el HUD. Y brevemente he explicado todo. Si se me fue algo por favor déjenmelo en los comentarios. Y bueno gente, espero que les haya gustado este videíto. Recuerden, parezco italiano, un like se agradece, una compartida, muchísimo más. Suscríbanse a este canal que me harían muy muy feliz. Y ustedes tampoco se perderían ninguno de mis videos. Y nosotros nos vemos mañana en la hora destacada de Muna. Hasta la próxima. Bye.